Llegó para todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Llegó para todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó la escuela. Es un derecho humano. ¿De dónde sale tanta arena en el mar? Nos preguntan cómo eliminar unas lombrices pequeñas que salen por el desagüe de un baño, de la persona que nos pregunta. Y entre otros temas, hoy vamos a saber que se le puede poner a un árbol de yuplón, que se le hacen unas manchas negras. Comenzamos entonces, precisamente gracias a las preguntas que ustedes nos han enviado y que no deben dejar de enviárnoslas. Desde Ciguatepeque, Honduras, nos ha hecho contacto el señor Alberto Castro, envió un mensaje por medio de WhatsApp y pregunta, ¿de dónde sale tanta arena en el mar? Escuchemos la respuesta. Resulta difícil imaginar que esa arena de las playas y del fondo del mar es muy antigua. La arena está compuesta de partecitas de rocas, conchas, corales y minerales que el viento y el agua han ido desgastando durante miles de millones de años. Parte de la arena que se encuentra en el mar y en las playas ha llegado arrastrada por los ríos que recogen las lluvias torrenciales en diferentes lugares de la tierra. La fuerza de las olas también va despedazando las rocas, conchas y corales que se encuentran en el fondo del mar o en las cercanías de la costa. Otra fuente importante de arena es la producida por algunos peces, como los peces loro, que se comen el coral y luego expulsan sus restos convertidos en finas arenas. Fíjese que un solo pez loro es capaz de producir una tonelada de arena al año. Algo que puede darnos curiosidad es saber por qué la arena no es del mismo color en todas las playas. Eso depende del color de las rocas y materiales que la forman. La arena muy clara está formada en gran parte por piedras calizas, mientras que otras son de color rojizo porque tienen mucho hierro. Las playas de arena negra, como muchas de las que hay en nuestras tierras centroamericanas, están formadas por rocas de origen volcánico. También las hay de color amarillento, anaranjado y hasta de un color verdoso. Según el libro de Records Guinness, la playa más blanca del mundo se encuentra en Australia. Como curiosidad le contamos que debido a los muchísimos usos de la arena, este material empieza a escasear. Se usa en construcción y en la industria, por ejemplo, se usa para elaborar vidrio. Por eso, actualmente hay compañías que hacen arena a partir de vidrio reciclado. En México, precisamente, hay una compañía que junta las botellas de cerveza que la gente acostumbra tirar en la playa. Las mete en una máquina donde se mueren formando así arena de sílice. Según dicen, esta arena es muy parecida a la natural y no tiene bordes filosos, por lo que no hay riesgo de cortarse. Pero lo que resulta aún más curioso es que en Estados Unidos, en el estado de California, existen tres playas que se encuentran totalmente cubiertas de pedacitos de vidrio de muchos colores que el mismo mar se ha encargado de pulir y redondear a lo largo de cientos de años. Son restos de vidrio que habían sido botados al mar en grandes cantidades. Estas playas se conocen como playas de vidrio y son un gran atractivo turístico. Esto puede darle una idea bastante clara de lo que puede llegar a provocar el movimiento constante del agua del mar. Por la cortesía de esta radio emisora, nos comunicamos cordialmente con usted. Gracias por escucharnos. El señor Juan de Dios Valdés Cantillano escribe desde Yacalhuaz, Rosita, Nicaragua, y dice lo siguiente. Escuché que en la Segunda Guerra Mundial se lanzaron dos bombas atómicas sobre dos ciudades. Me gustaría saber sobre cuáles ciudades fueron lanzadas y quién las lanzó. También quiero saber cuál es la diferencia entre una bomba atómica y una nuclear y cuál es el poder de destrucción. Oigamos la respuesta. La guerra entre Rusia y Ucrania ha revivido el temor de que se lleguen a usar armas nucleares. Una bomba atómica es un arma nuclear. Las armas nucleares son armas explosivas que funcionan con energía atómica que al estallar liberan una enorme cantidad de energía. Son las armas explosivas más peligrosas que existen. Se les llama de destrucción masiva porque, a diferencia, por ejemplo, de una granada que puede destruir un edificio a donde se lance, las armas de destrucción masiva en segundos pueden destruir una ciudad acabando prácticamente con toda su población sin hacer distinción de personas. También acaban con los animales y campos de cultivo y dejan contaminado el ambiente por muchísimo tiempo. El único país del mundo que ha usado bombas atómicas durante una guerra es los Estados Unidos, que lanzó dos bombas en Japón a finales de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de que Japón se rindiera y ponerle así fin a la guerra. La primera bomba atómica fue lanzada el 6 de agosto de 1945 sobre la ciudad de Hiroshima. Explotó a unos 500 metros del suelo. En el centro de la explosión se produjo una onda de calor de unos 3.000 grados centígrados que se movió hacia todas las direcciones a más de 3 kilómetros por segundo. En pocos segundos destruyó la ciudad de Hiroshima y causó la muerte de 80.000 personas. Una persona sobreviviente contó que en segundos toda la ciudad se oscureció. Pensó que era el fin del mundo. Su cuerpo le quedó de color carbón. Otra de las personas sobrevivientes sintió como si su cuerpo hubiera sido tirado en aceite hirviendo. Por las quemaduras que sufrieron, otras 60.000 personas murieron pocas semanas después. Muchos de los que se salvaron tuvieron diferentes enfermedades en los 5 años siguientes y muchos murieron. El total de muertes fue de unas 200.000 personas. La segunda bomba se lanzó tres días después sobre la ciudad de Nagasaki. Explotó sobre la parte norte de la ciudad, cerca de unas colinas y del océano. Causó la muerte instantánea de 40.000 personas. También en Nagasaki, los sobrevivientes sufrieron de diferentes enfermedades en los años siguientes. Se estima que murieron unas 100.000 personas. Hasta la fecha, esas son las únicas bombas atómicas que han sido usadas durante un conflicto armado. Sin embargo, a pesar de la destrucción y las muertes causadas por estas dos bombas, al terminar la guerra, algunos países las siguieron fabricando y haciendo pruebas con bombas nucleares en islas y desiertos. Los países que más bombas tienen son Estados Unidos y Rusia. Se dice que la mayoría de estas bombas son al menos cinco veces más potentes que las bombas atómicas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki. Pero también tienen bombas Francia, el Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Desde luego, esto causa preocupación por el riesgo que existe de que puedan llegar a usarse. Por eso, existen iniciativas mundiales que buscan prohibir o regular el uso y fabricación de armas nucleares. Pero, lamentablemente, varios países poderosos siguen teniendo estas armas de destrucción masiva. En nuestra sección musical hemos podido programar música muy variada de nuestros pueblos. Con la música moderna de La Cegua de Nicaragua, Te Encontré. Te encontré, fuera de control, dudando de tus fuerzas de luchar. En tu interior, vislumbran tonos desleídos de color. En alguna nota menor. La piel es peal, no te gastes temiendo que todo va a terminar. Y mi ilusión desperta al fin saliendo de la profundidad. Solo toma un pequeño pulso, atrevimiento para continuar, mantener el movimiento, apretar los labios e ignorar. Sentimientos que te marcan, que no te dejan respirar, deja tus miedos, no mires atrás. Lo único que faltan, es darlo todo a apostar, abrazar tus dudas, no mires atrás. Lo único que has levantado, dirás, solo me queda cargar, lo que tenga que cargar. Enfrentar los sentimientos es fácil pretender olvidar. Estoy aquí, dispuesto a sentir, hemos dado tanto, los años de vosotros dirás, pero hoy vivo por ti. Tal vez perdernos, todo nos lleva a entender y aceptar. No mires atrás. No, no mires atrás. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Aquí estamos de regreso luego de la música y la señora Sonia María Ulate Ulate nos ha escrito desde San Rafael de Heredia en Costa Rica y nos pregunta. ¿Cómo puedo matar unos animalitos muy pequeños? Son como mini lombrices que están saliendo por el desagüe del baño. Yo tengo dos baños y solo en uno está pasando esto. Escuchemos la respuesta. Es muy probable, doña Sonia María, que el desagüe del baño en donde están saliendo las lombricillas tenga poca inclinación, por lo que parte de lo que baja por el desagüe puede estar quedando estancado en el interior del tubo. Y como es un ambiente húmedo y oscuro, las lombricillas han encontrado un lugar apropiado para reproducirse. Cuando hay muchas lombricillas, algunas van a buscar la manera de salir para irse a vivir a otro lugar y por esto están saliendo por el desagüe del baño. Para tratar de eliminarlas, podría echar vinagre en el desagüe. Debe usar por lo menos un litro de vinagre disuelto en dos litros de agua. Después, no debe volver a usar el baño o echarle agua por lo menos durante cuatro horas. Esto mismo debe hacerse cada dos días durante una semana. Otra manera que podría servir para matar las lombricillas es echar agua hirviendo. Eso sí, deberá usar varios litros de agua hirviendo para que el calor del agua las mate. También podría tratar de usar algún producto de los que se consiguen en algunos supermercados o ferreterías que se usan para lavar los azulejos del baño, como por ejemplo un producto de marca Ajax. Estos limpiadores son muy fuertes, por lo que podrían servir para acabar con las lombrices o bien también podría usar un producto más fuerte. La potasa debe usarse con mucho cuidado y se debe diluir en agua antes de echarla en el desagüe. La potasa se usa para limpiar los desagües a profundidad, pero como es tan abrasiva, puede desgastar la tubería, por lo que se recomienda no abusar de la potasa. En caso de usarla, se deben seguir las indicaciones que vienen en el empaque. Hay que protegerse la piel, el rostro y tener cuidado de no respirar los vapores que la potasa produce porque son peligrosos. Además, se recomienda usarla en horas de la noche para que ninguna persona de las que viven en la casa vaya a respirar los gases porque, como dijimos, son peligrosos. Personas de todas las edades y de todos los países pueden enviarnos sus preguntas. Con gusto, nosotros estamos aquí para compartir y responder. La señora Violeta Morales envía un mensaje desde Bambú, Talamanca, Limón, Costa Rica y dice lo siguiente. Tengo un palito de yuplón. Se le hacen unas manchas negras. ¿Qué le puedo poner? Oigamos la respuesta. Es muy probable que a su árbol de yuplón le esté atacando un hongo. De ser así, podría aplicarle algún tipo de fungicida de los que se consiguen donde venden productos para la agricultura o usar un fungicida casero. Sin embargo, para poder ayudarla, sería importante saber dónde aparecen esas manchas, si es en el tronco, las ramas, las hojas o si es en los frutos. Sería mejor si usted pudiera enviar algunas fotografías en donde se puedan observar las manchas claramente. También sería útil que nos explicara si son como una especie de polvo que se puede quitar con la mano o si no se quita con nada. Estos detalles nos permitirían sugerirle el nombre de algún producto que pueda comprar o darle alguna receta casera que usted misma pueda preparar. Aprovechamos para contarle algo que quizás muchas personas no sepan. Este árbol que posiblemente hemos visto crecer en el patio de nuestros abuelos, al que muchos de nosotros nos subíamos a coger sus frutos, no es originario del continente americano. Fue traído hace mucho tiempo de tierras muy lejanas y se adaptó bien al clima de nuestros países. El yuplón es originario de la Polinesia, un grupo de islas que se encuentran en medio del Océano Pacífico. Este árbol se da muy bien en zonas húmedas donde llueve mucho. En Costa Rica, por ejemplo, se encuentra principalmente en la región del Caribe y en la zona norte. Los yuplones pueden llegar a medir entre 10 y 12 metros de altura. A pesar de que se dan muy bien en climas húmedos, deben sembrarse en donde el agua no se quede emposada o hacerles un buen drenaje, pues el exceso de humedad en el suelo puede provocar el ataque de hongos. Y ahora, amigos y amigas, es el momento de escuchar con las voces de Los Vega de México, Pajarillo. Viento que lleva acercando de la montaña y el río, Viento que lleva acercando de la montaña y el río, De la montaña y el río, viento que llevas el canto De la montaña y el río, viento que llevas el canto Dile que la extraño tanto, llévale un suspiro mío Viento que llevas el canto, de la montaña y el río Dile que la extraño tanto, llévale un suspiro mío Dile que la extraño tanto, llévale un suspiro mío Vientos que llevas al campo, de la montaña y el río, dile que la extraño tanto, llevarle un respiro mío Vientos celestes, vientos del mar, vientos que invitan a navegar Vientos celestes, vientos del mar, vientos que invitan a navegar El cielo en el horizonte, está encendido de hoguera Agua, tierra, viento y sol, esperanza nunca mueras Esperanza nunca mueras, vientos, aguas, tierra y sol Esperanza nunca mueras, esperanza nunca mueras Vientos, aguas, tierra y sol, esperanza nunca mueras El cielo en el horizonte, está encendido de hoguera El cielo en el horizonte, está encendido de hoguera Vientos del este, vientos del mar, vientos que invitan a navegar Vientos de verde, vientos del mar, vientos que invitan a navegar También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 84 85 54 53 De nuevo con ustedes, luego de la música Y estamos con una consulta que nos llega desde Pava, San José, Costa Rica El señor Rommel Araya Martínez, nos pregunta ¿Quiénes son los misteriosos Sokushinbutsu? Escuchemos la respuesta Sokushinbutsu es como le dicen en Japón a las momias de unos monjes que en vida Practicaban una rama del budismo llamada Shingon Que fue llevada por allá del año 800 desde China a Japón Los monjes pertenecientes a este grupo buscaban morir meditando Como una forma de alcanzar la iluminación que había conseguido Buda Para esto supuestamente debían recibir las enseñanzas secretas de un maestro Y someterse a una serie de prácticas muy estrictas Con las que entrenaban su cuerpo y su mente En varias culturas antiguamente se acostumbraba momificar los cadáveres para conservarlos Pero lo curioso es que estos monjes budistas Empezaban a tratar su cuerpo estando aún con vida Para que se conservara momificado después de su muerte Para esto comían muy poco alimentándose solo de semillas y raíces Además tomaban tés de ciertas hierbas para eliminar toda la grasa del cuerpo Y las bacterias y parásitos que producían la descomposición del cadáver Después de unos 3000 días de una rigurosa preparación El monje se sentaba tranquilamente con las piernas cruzadas a meditar en el interior de una cueva Que los otros monjes se llaman por fuera Ahí permanecía meditando esperando su muerte Cada cierto tiempo tocaba una campanilla Y cuando esta ya no se escuchaba Los otros monjes sabían que había muerto Mil días después de su muerte Abrían la cueva para examinar el cuerpo Y el buen estado de conservación se tomaba como una señal De que el monje había conseguido una iluminación como la de Buda De allí la palabra japonesa Sokushimbutsu Que quiere decir Buda dentro del cuerpo Y los demás monjes de la congregación Decían que era como si el monje siguiera meditando Después de su muerte Actualmente esta práctica se encuentra prohibida en Japón Se cree que a través de la historia Cientos de monjes intentaron someterse a este proceso Para obtener la iluminación Y solo se han encontrado 24 cuerpos momificados de este modo Tanto miedo sintió de repente Tanto sueño truncado en su vientre Tanta sed esparcida en el suelo Tanta fe cultivada en el cielo Ella tuvo que andar escondida Ella tuvo que andar con su herida Pero igual que su falda bordada Ella supo tejerse unas alas Aurora, ahora es la hora de volar Aurora, ahora es la hora de abrir el telón Aurora, ahora es la hora de hablar con tu voz De brillar, de alumbrar Nunca supo bajar la mirada Nunca supo bajar la mirada Una estrella de la madrugada Una estrella de la madrugada Que conoce cuál es su destino Ella supo romper el silencio Ella supo apartar la violencia Y al igual que su falda floreada Ella supo mostrar su color Aurora, ahora es la hora de volar Aurora, ahora es la hora de abrir el telón Aurora, ahora es la hora de hablar con tu voz Aurora, ahora es la hora de hablar con tu voz La atención es la forma más rara y pura de generosidad Simon Weil, filósofa francesa Mañana tenemos otro encuentro Ustedes y nosotros Vamos a conocer cuánto dura un palo de níspero en dar fruto También qué requisitos necesita un país para entrar en la OTAN Y entre otros temas vamos a saber Si China ha superado económicamente a Estados Unidos y Japón Programa AC Control 17 Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta O llámenos por teléfono Código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano